¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Así que ojo con Z Alejandro Bernal Alejandro Bernal no hace nada ¡Uuuh! ¡Grande! ¡Grande Galván! ¡Vamos! ¡Grande Galván! ¡Grande Galván! ¡Grande Galván! ¡Grande Galván! ¡Grande Galván! ¡Grande Galván! Pues ya veremos, ya veremos a quién le doy el mod O si Z84 será el único mod No lo sé ¡Grande! ¿A qué horas me di cuenta? No me estaba fijando Y Anchico tiene la pelota ¡Aanchico! Alejandro Bernal, ¡nos vamos! No No, fuera Por ser egocéntrico, pero sí lo considero En Twitch es más bien relajo Por eso es que digo que mis stream no son tan buenos Gran responsabilidad Por consiguiente un gran esfuerzo Y pues mucha hambre Así que vaya a coma ¡Ojo! No vaya a comer poronga Yo voté que no No, Gankers Yo no soy así Quiero que ganes Aunque a veces me salen chistecitos bien ¡Hueputas! ¡Uf! Tira a la esquina Ya me di cuenta que repetiste un comentario Y volviste a repetir Entonces repetí un comentario No repitas comentarios Fuera ¿Qué hacemos? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué golazo! ¿No? ¿Saben qué? Por ese gol No baneremos a Fran Bueno, vamos a Anchico No nos robaron Gankers robando al pueblo Sí, es que acá hay democracia Acepto cuando no me apetece Lo siento, amigos Ojo, Fran No juegue con la suerte Porque ahí sí lo baneamos No juegue con la suerte Si mete gol 11 nalgas Me banean por dos minutos ¿Les parece? ¡Ah! Perfecto Perfecto Me parece excelente Vamos a nuestro arco Vamos a ver Qué conste Ahí tiene 11 nalgas No, fuera Si 11 nalgas marca gol Baneamos a Fran por unos dos minutos ¡Uf! ¡Qué casualidad! Gol de 11 caldas No, Fran ¿Dónde te sentaste? Fran ¿Dónde te sentaste? No, Fran Bueno, lo siento, Fran Así es la vida Así es el fútbol champán Fue totalmente justo Porque así fue la apuesta Sin duda Fue justo Fue justo Fue totalmente justo ¿Y saben una cosa? Es solo temporal Es como un tatuaje O como O como la varicela Oh, gol de Santa Fe Y como lo prometido es deuda Se le quita la expulsión a Fran Así que Fran Gol de Santa Fe Has vuelto Él cae bien Él es buen muchacho Es buen muchacho Tiene un futuro prometedor Galván, nos vamos Galván Manchico Galván ha sido la mejor decisión de mi vida Gol ¿Alguna vez me has querido banear? No, a ti no ¿Por qué? ¿Quieres que te bane? Porque no ha querido Pero si tú quieres Yo lo hago Sin problema En la vida real Me estoy cagando risa Acá solo es joda Acá no baneamos Gente en serio O si lo hacíamos Será por poco tiempo Uff Le ha sido un golazo Uff 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 Miren eso Miren eso Miren eso Que gol Olay Que golazo Cancris ¿Algún youtuber de tu infancia? En mi infancia no vi youtube Eh Vea unos canales de loquendo Uff Que tapadota Uno llamado Leanskobani Que hacía Más bien documentales De canales de televisión Con loquendo Y hacía contenido muy bueno Otro llamado ArxMaxi Que el canal sigue Sigue vivo Pero está más muerto Que Que no sé Que la carrera De De Roiño Bueno Villarraga Nos vamos No no nos vamos A ninguna parte Ahora sí Salazar Nos vamos Salazar Salazar Corra Corra Salazar No salazar No se la pase Los de blanco Empezaré por establecer Un régimen No Hijo de puta Que gol tan pendejo Camilo Vargas No Camilo Vargas No Camilo Vargas Dios mío Que pendejada Que pendejada Fue esta Quiñones Otra vez al ataque Quiñones Otra vez se cree delantero Cuando es un defensa De mierda Si quiero Lo baneo Con anticipación Posiciones Somos líderes Con 50 puntos Ojo Ese número Está maldito Acuérdense que Millonarios Consiguió 50 puntos Y no ganó nada Tolima segundo con 46 Cúcuta 39 37 Bla 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 El pasto Es el último Tiene 11 puntos Y el próximo partido Será contra La equidad